saludos mi nombre es hernán rosario y estaremos viendo un evento de apple en los próximos días bueno al parecer es lo que pasará ya que durante las pasadas horas de hoy domingo hemos escuchado varios reportes sobre personas bastante reconocidas que se dedican a filtrar información de apple uno de ellos es el reconocido john prosser el cual tiene un buen récord a la hora de predecir las cosas que va a estar anunciando apple y éste menciona que para el próximo martes 8 de septiembre apple tiene pautado verdad al más detalles sobre este próximo evento que estaremos viendo sin embargo éste menciona que apple no va a tener un evento como tal sino que ese día en martes 8 de septiembre ellos van a estar lanzando un comunicado de prensa en el cual se espera que anuncien la nueva ipad air 4 que ya hemos hablado en este canal sobre esta ipad de la que va a tener un rediseño más al estilo del ipad pro pero también hemos escuchado veladas noticias un reporte de la que busca contradecir lo que propone este reconocido filtrador john prosser y es que también del otro lado de género del grupo de personas que se dedican a filtrar información el reconocido también mark gourmand de bloomberg menciona que a por no que él no cree que apple va a estar anunciando productos esta semana mediante un comunicado de prensa sino que él espera que durante esta semana veamos el anuncio o la invitación vela como apple suele hacer que una semana antes de su evento más o menos envía la invitación de su evento así que mark gourmand piensa que durante durante esta semana estaremos escuchando cuándo será el próximo evento de apple obviamente va a ser un evento virtual en el cual van a estar anunciando tanto el próximo iphone 12 pro como también el apple watch quizás también el ipad pero él no lo menciona en su tweet así que vamos a ver qué pasa sin duda alguna ya por la mencionado que sus próximos teléfonos van a llegar un poco más tarde todavía no sabemos si eso aplica a todos los teléfonos tanto el iphone 12 como el iphone 12 pro así que vamos a ver qué pasa pero yo yo me inclino a ver que a por si va a tener un evento me sorprendería que anuncien mediante un comunicado de prensa sin ningún vela sin ningún evento magnífico como a por suele hacer anunciar su reloj inteligente una ipad me estaría me estaría muy extraño que a por haga esto así que yo creo yo confío más en el humor en el reporte de mark gurman creo que a por si va a tener un evento y que esta semana estaremos estaremos viendo una invitación para este evento de apple que obviamente de la pues va a ser virtual bueno que piensa de estos rumores crees que estaremos viendo un comunicado de prensa nada más en el cual anuncien el nuevo apple watch serie 6 o crees que estaremos viendo un anuncio de una invitación para un evento de apple esta semana déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como éste mi nombre es hernal rosario nos vemos en la próxima